Mamacita Voy a contar una historia que a una jeva le pasó En un viaje que partía de Tobar hacia Falcón Eran unas vacaciones según lo que entendí yo Según lo que me contaron, escuchen que sucedió Se pararon en la quince como siempre de costumbre a comer unas arepas o tal vez una empanada Un platillo de frijoles, eso es lo que le gustaba Sin saber que el autobús no tenía ni papel ni nada Con permiso campesino que ahí voy yo Claro, si me canta Fabián Gómez, es abrazo Y esto le pasa al chile Ay, caíste pajarita Jesús Vídez, arrasando Toda la gente contenta porque ya partía el bus Algunos se persignaron, otros se hicieron la cruz La chica era una cifrina, de esas que está súper ricas Todo el mundo era babiao por aquella señorita Ya con rumbo a la playa cuando era de madrugada Ya se huele una carnada, nadie sabía que pasaba El copiloto del bus de a poquito se acercaba Para ver si era una broma de todos los que durmaban Cuando prendieron la luz, veo una chica mal sentada Se agarraba del cojín con las piernas bien cruzadas Aquel joven se notó que era una chica muy blanca Y porque en ese momento la vio como colorada A él mismo le preguntó, corazón, qué es lo que pasa A ella ahí le respondió Eso y qué me hago Se fue corriendo hacia adelante para que el chofer parara Porque iba una señorita que estaba que se Para el chofer parara que me reviento Camino por el pasillo con aquellas bien pegadas Cuando ya casi bajaba, no le dio tiempo de nada Sonó como una bomba, era que estaba muy de mala Y el chofer del autobús que ni papel le pasaba Esto le pasa a cualquiera, no se ríe mi camarada Porque en un momento de esos uno vende hasta la mama Esto le pasó a una jeva, la cifrina en apuros Por estar tirando pinta le llegaron los amuros Ay señor chofer yo no fui